¿Qué es lo que se puede hacer para saber si lo que yo quiero puedo? Yo voy de una cosa que no quiere, pero en este caso se tienen que dar las dos circunstancias, querer y poder. Yo desde luego quiero, tengo una vocación política, lo saben ustedes, una vocación de servicio a los demás, de compromiso, de entrega, desde hace muchos años, desde que soy muy niño y desde luego me encantaría seguir estando. Pero en esta vida, vuelvo a insistir, hay un quiero y hay un puedo. El quiero lo tengo clarísimo, el puedo no lo tengo tan claro y es las interrogantes que en estos momentos estoy despejando. Y además, y ya les digo todo, estoy pendiente de una conversación con alguna persona que para mí es muy valiosa la conversación, por lo que me puede aportar de enriquecimiento personal en cuanto a su valoración, que la tendré en breves fechas. Y cuando tenga esos interrogantes despejados y esa conversación, si es mañana, pues pasado mañana, tendré tomado una decisión y si es dentro de 15 días, por dentro de 15 días tendré tomado la decisión. A mí el que quiera querer, cualquiera que quiera hacer lo que le apetezca, me parece estupendo. Es más, me parece legítimo, es decir, creo que cualquier persona que está en política, me parece legítimo que aspire a desempeñar un cargo, el que sea. Y si es querer ser alcalde de Tiu Ciudad, pues me parece genial. Con lo cual, cuando esas aspiraciones son legítimas, yo creo que es bueno, es hasta saludable que haya gente que quiera querer. Con lo cual, si se llame Javier, se llame Pepe o se llame Juan, me parece que cuantos más candidatos o más contendientes a querer querer, me parecería estupendo.